Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos Aquí Necro vamos a darle al live con Syndra Como ya sabéis, bueno, voy a hacer live un poquito de los campeones estos que han cambiado Como hicimos con también Diana Rengar está por ahí Quizá Evelynn Los últimos ahí que les han metido algún nerfeo o algún bufete por ahí Bueno, vamos a ver que tal Este campeón que ya sabéis que a mi me gusta mucho De hecho Syndra es el campeón de AP Myth Que más mete a nivel 6 O sea, su combo es el que más mete de todos Hizo un tío una gráfica De varios campeones y tal Y este es el que más metía Como te pilles la La tenaza y eso Con el ulti, no veas y quita gente Quita el horror Vamos a ver Que no nos la líen Composición de equipo Tenemos a Victor Y además tiene skin y todo Está sobre hijo Leona Sivir, que está muy bien Irelia en top Y Udyr en la jungla Nuestra composición de equipo no está nada mal Miss Fortune, que estará Muy potente Maokai, Renek, Tarik Y la buena Syndra, coño Yo básicamente tengo que pillar a uno Y reventarle con el ulti Lo malo que a la Sivir Puf ¿Sabes? Si tira la E y eso, pues Mitiga un poquito de daño Con mi ulti Me da miedo meterme ahí Igual me caen palos Bueno, vamos a empezar farmeando Y a full Y luego ya vemos cómo va la cosa Me haré una habil orientada a full daño Ni vara de edades Ni cojones De primeras Venga, venga Está bien Vamos Que ya he perdido Chris Coño Ya he perdido uno Bueno, él también El buen Victor Con la buena skin, ¿eh? Cabrón Pin ¿Quieres bolita? Bolita y rayitos Esto es lo que comentaba en el vídeo de ayer, gente Lo de la animación de ataque Que de los De los nuevos no vea si se nota Está muy bien Tineninen Eh Ahí vamos Chum, 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 chum Victor Está sobre Joder ¿Pueden llegar más? Está rotísimo No, no está roto No, que luego la gente me dice Que no está roto Ya sé que no está roto Coño, el Victor Se lo mete bien Cabrón Primera sangre Buena Ah, no Joder Se está poniendo hasta arriba Loco Aquí a farme Bajo torre Que parece que me humilla Al principio No, 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 no No, amigo Es que tiene mucho rango Tiene más que yo Pero no tiene mana Cabrón Yo por spamear tan prontito Pin Bolita Dejame farmear Coño ¿Le pillas, amigo? Buena Te mato, cabrón Qué suerte ¿Habéis visto la suerte Que tiene ese tío? Se ha ido un toque Literal, eh Pero literal Madre mía Empezamos bien No, 0-2 Empezamos bien Go, go, go A ver cómo va de farm 12 Le saco farmeo Más o menos la muerte Esa que se... No Ni de coña Pero bueno Igualmente ha sido suerte La torre Un rango del horror también ¿No? Y los creeps Me han puesto hasta arriba Ay, pues esa hubiese estado muy bien Ah, bueno Que no ha sido su primera sangre Lol, este tío Que se muere, ¿hola? 44 Es que mira Tiene 44 El cabrón Ya ve Bueno, esas cosas pasan A veces, ¿no, gente? ¿Otra vez? Loco Pues sí Se ha quedado De ahí a poquito, ¿eh? Joder Es que lo del rango Eso no, ¿eh? Es loco Bueno Tendré que esperar A mi nivel 6 Para ponerte Todo esto arriba Cabrón Pin Joder Joder Tiene mucho rango El cabrón Del Víctor ¿Cómo van los demás? Espero que bien Vamos 0-3 Como pros Es que no puedo acercarme a él Si me acerco Me caen palos Todo el rato Lo estáis viendo, ¿no? No tiene más Me caen paletes Iper mega Iper mega gang en top Marcaroslo, gente Una muerte para nosotros Por favor Me estoy comiendo todo Lo bueno Lo bueno que no tiene maná Al 6 Te tengo que humillar Está pulsado todo el rato, ¿eh? Tiró flash antes también Buena, buena, buena Coño, ya Necesito un Doran Como el comer también, ¿eh? Para regenerar aún más maná Es lo que tiene Sindra Que gasta maná por un tubo Ahora no tiene el maná Machote ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La suerte que tienes! ¡Vete a tomar por culo! ¡Es flipante, loco! Venga, vámonos ya Ya sí que no hago ni mierdas Y justo se me ha puesto el prender Justo se me había puesto el prender Venga, bien hecho Ya no me la lía más Ya no me la lía más La suerte de ese tío Claro que es Víctor No tiene otra cosa Suerte Cabrón Si de farmeo le saco Pero ya a las muertes y eso Se nota No para de gastar maná Ahí la full, ¿eh? Ese, ese ¡Ojo en bot! Ahora yo lo voy a hacer es farmear a full ¿Cómo va? Se ha obradeado eso ya Para meter bien No, no, no No te lo crees ni tú Que no puedas robar el red Cabrón Uy, como te engancho Venga, muérete ya Muérete ya Que me tiras todo el huevo ¡Muere! Coño Cabrón Vamos, Indra Que nos la han liado Pero bien antes, cabrones A ver, la primera ha sido mala suerte Y lo segundo, pues yo que sé Nos la han liado Botillas Un poquito de movilidad No tengo guard Es lo malo, ¿eh? Eso es lo malo Pero ya me estoy recuperando Pero bien Me parece que antes no tenía el lignite No estoy seguro Puede que sí que lo hubiese tenido Ojo Necesito un puto guard Ojo, gente Que baja Víctor Destructor de mundos Suertudo de League of Legends Mi compi Se los hace a todos Como un pro Se los hace, se los hace Se los hace a los dos Bien Vaya doble Como una casa 4-4 ya, eh Ojo Que tiene Tiene muchísimo más rango Que yo el cabrón No, loco, eh Ojito Que nos la lía como antes Ya no me la lias tú tampoco más El maocae, cabrón Tum, bolita Cago en la puta Que parió El rayo de los cojones Ese, ese ojito, eh Víctor, cabrón Te saco farmeo Más o menos voy como él ya, eh Ahí, ahí Yo ya quito bien Te stuneo, eh Mira, 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 mira ¿Habéis visto la vida que tiene? Venga, coño No me jodas No me digas que solo suerte La verdad es que sí, eh Y luego me dicen a mí que yo tengo suerte a veces Pues nos ha jodido Como todo el mundo Pero ese tío Esta partida no veas Ahora sí que sí Vamos a ver Que me voy a pillar Un guard Y una poti, coño Que me está desgastando Que flipas Puede ser más Pues espabila El combo este mete bien Me tengo que recuperar Y ponerla hasta arriba El tío Mirad el farmeo Le saco Y eso que he perdido bastante Al principio El René va hinchadísimo ya, eh Ojo Va 2-0 82 Va bien Vale, vale Nada, nada, nada Está bien Es que mira, loco Contranación Hiper-mega-dank en mí Venga, gente buena Igual, igual, eh Igual tiene un ward Como una casa Se la queremos liar Pero no va a haber suerte, gente Mejor cada uno A su madriguera Amigos En bot lo están pasando mal ¿No? 92 2-0 74 Bueno Voy, amigo Esto es un cabrón Ahora yo con mi blue Ya verás Es para mí ahora full Ese es el ojito, eh Ahora es cuando tengo que meterle Cuando tire eso Eh, me ha aparecido por ahí algo Casi eso Como te la he liado Campeón Os he dicho, digo Me ha aparecido ver algo Era el puto de ir Bien hecho Mira, 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 mira Vida ¿Estáis viendo? Joder, loco Que ya van 3 ¿Sabes? La primera vale La segunda Pero esta también a un toque Literal, además Venga, esa poti Que me compró a posta Para ir a la ocasión Ahora sí A comprar Vámonos a la tienda Sanguinaria ya Joder, que rápido se lo ha hecho ¿No? Sí, sí Lo vi bien Vi al Aludir Digo, he visto algo por ahí Era el cabrón este Irelia va a 0-2 El Renek va muy bien Ojito, eh Amigo Te destruyen Campeón No tenéis maná Ni nada Gente ¡Qué buena, coño! Venga, nos hemos llevado dragón Y una muerte por el camino Buena Vete ya, compi Que no la lían Venga, venga, venga Que no te maten, loco Tírate encima de él ¡Ja, ja! Bien, 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 bien Un free dragon Que nos hemos llevado de gratis Gente Muy buena Ya va que se ha merecido la pena Aunque hayamos palmos los dos Encima lo hemos matado a Leona Pues habéis visto Pues habéis visto cuatro o cinco veces No exagero cuatro o cinco veces El Víctor Se ha ido a un toque Esas partidas Cuando las tienen Las tienen, gente A mí también me ha pasado muchas veces En plan Te vas dos o tres veces Ahí a un toque Te empiezas a decir ¡Qué suerte! No sé qué Pues es lo que hay Fin Vamos a poner el War este ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha caído esto? ¿Hola? ¡Se ha caído el juego! ¡No jodas! Que se me jude el life, gente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja! ¡Que soy como Goku! ¡Ojito! ¡Ojito! No creo que te pueda ayudar, compi ¡Ojo, eh! ¡Víctor, destructor de mundos! ¡Destructor de mis cojones! ¡Venga! Se la liamos aquí en top Quizá, ¿no? Pulseamos, gente ¡Hostias, en bot, ¿no? La que están liando ¡Me cago en la puta que parió! ¡Lol! Mi Fortune, hija Espabila Sal de... De ahí, ¿no? Creo yo ¡Madre mía! ¡Las torres! Eso ya no se puede defender, gente Los de bot han perdido la línea, eh La civil va 4-0, loco Y además es una que no puedo yo focusear 100% Ha salido mi blue, eh Ahora voy a por él ¡Gordete! 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 Voy al blue Aquí está el Victorino Lo siguiente que me voy a hacer, gente Es esto La tenaza para destruir a un tío Te reviento ¡Venga, coño! Niña, matalo ya ¡Ojo, eh! ¡Buena, buena, buena! Lo ponen hasta arriba Lo ponen ¡Dios! Lo que le ha quitado el Maokai, tú Maokai, un poquito de resistencia mágica, amigo Aquí, aquí va a haber hostias, eh Pero a full Además ¡Venga, hasta luego! ¿Habéis visto lo que he quitado? ¡Venga! ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol Y... Stun Venga, se acabó Esa de aquí va hinchadísima Ojo, nuestro amigo Renek, destructor de mundo Mira, 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 mira Meto bien, eh, meto el horror Stun Buf, qué tensión, eh Bien Ya me he recuperado de la acción, por favor Tengo una gana de coger al Victor y meterle bien Así, pa, 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 pa Torre, gente No centrarse en otra cosita ahora mismo Que es que soy Destructor, eh Esto mete bien, gente Mete el horror Bolita Que poquito ha faltado, ¿no? Venga Esto ha cambiado ya la película 9, 10, eh Ojo, y nos hemos llevado el dragón ese Que nos ha dado toda la vidilla No, 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 no Sinceramente, puedo focusear al que me dé la gana, eh A casi todos Para meter bien el focus Quizá luego me tenga que pillar el Estad del vacío O ya veremos Ya veremos lo que me pillo Cuando sea 16 Esto tiene más rango Que es lo que han bufado, ¿sabes? 75 más Está muy bien Vamos, Indra, hija Que estás OP Que te viene Se viene la guía de la Indra En breve Hay que hacerse dragoncete, eh Vamos a ver si podemos Píllale Te destruye Se hace un doble No jodas Gente Amigos Pero que te crees Comete el horror Te ayudo, amigo Buf Ha tirado flash el tío No sé por qué Pero me ha cagado Porque yo estoy en la mierda Básicamente ¿Se lo quitamos otra vez? Ni de coña Toma, gente Con regalo El red Mira el red Mira, mira, mira El red Corre el horror Qué han hecho Uff Renek, ve a tu línea, amigo Que te vas a hinchar Pues el Renek iba bien, eh La verdad está flojete Bueno, flojete, coño Ya me entendéis Voy a pillar un war, ¿no? Para ayudar al equipo Bueno, un dragón por otro Vamos perdiendo 13 eso Llevamos torres, ¿no? Más No No, 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 no Vamos igual de torres Está interesante Me gusta esa partida, coño Este cabrón ya tiene 400 y pico de AP Al Victor es al que tengo que focusear, gente Pero no es tan fácil No es tan fácil ¿Pero qué coño? Mira, mira lo que me ha quitado, eh Quita bien el cabrón No sé, quita Quita el horror, gente Y eso que tengo resistencia mágica buena, eh 82 Mira, 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 ovequito Tú, tú, tú ¿Habéis visto? Venga Venga Y luego la cindra Es una mierda y no sé qué Y no voy tan hinchado A mí no me jode Mira lo que tengo Tengo dos como él O sea, no No hay más Que no es que diga Joder, va súper fedeado No Lo que pasa es que te he puesto hasta arriba Ralentizando a la gente Haciendo lo que puedo Protegiendo Stuneando a la peña Destruyendo A todo Dios Pin Buen stun Otro stun Qué buena Sí señor Gente muy buena Coño Catorce Trece Nos estamos recuperando Pin Coño, 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 coño Coño que mamón No Que por cierto Que el otro día Vi un par de comentarios El coño que mamón Gente eso Que lo dirán youtubers Y todo lo que tú quieras Eso es de una peli Bueno, a ver Correte Bueno, habéis visto gente Le tenía 60% de la vida O quizá un poquito más Si tiras un par de bolas Al tío lo destrozas Con esto Y la tenaza Claro Que esto me meten muchísimo A un tío lo matas En serio Literalmente A farmear A farmear Mirad el far que llevo Bastante más que Victor Está mi blue también Bueno, esto en verdad Es de mi fortune De la pobre Pues espabila, niña Ah, que se está matando A los fantomas No quiere Bueno Ojo, eh Vamos a varón Toma por culo Van juntos, eh Ahora ya Ojito Necesito el gorro 300, gente No jodas, loco Me vais a quitar el blue ¡El blue es mío! Me lo he llevado, eh Ah, no No me lo he llevado No me lo he llevado No me lo he llevado Qué putada, gente Ha dejado la partida ¡No, no! No nos jodas en life Que está over, hijo Está épico Casi me lo llevo, eh Ha faltado nada Joder, siendo cuatro Los vamos a pasar muy putas, eh A ver si vuelve Se ha vuelto a conectar Ahí está Necesitamos pink en varón Nosotros también, eh ¿Dónde está el pink? Aquí Pongo ping, gente Ahí vamos Ahora sí que voy a meter hostias Esto que quita Esto que quita ¡Uf! Estos son más de 2000 de daño Si tienes cinco esferas O por ahí ¿Sabes? Toma el porculo ya ¿Le destruyo a ese? ¡No! ¡No! Vení todo, gente Joder, tengo que matar a esta Es lo que hay, pero la tengo que matar Porque si no Stun, 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 stun ¡No! Ahí no, cabrón Le he tenido que matar a esa Porque las otras estaban muy, muy lejos ¡Venga! ¿Cómo quito, gente? Quito el horror Coño, coño ¿Por qué me das a mí? Joder ¿Qué te echo yo? Se nos está yendo la pinza ¡Vamos, vamos! ¡Dragón, dragón, gente! Hay que hacérselo En ese momento Nos tenéis que coger a un Skisir eso Es uno que aguante cero ¿Por qué tiras el ulti, loco? Mata al gordete Lo siguiente El bastón del vacío Venga Y luego esto O ya veremos Fue bonito mientras duró Frasquete ¿Vamos, parón? O no Es que el tema Se está largando ya mucho Luego una teamfight de estas Te tiran todas las torres Estamos pillando ya Ventaja Y nos hemos llevado otro dragón 16-14 Creo que dos dragones Y ellos también dos Puede ser A lo mejor Yo tengo que coger a un tío Y volarlo No tiene más Ya sin cachondeos Que este personaje no es malo Ni nada Con los últimos Cambios que le han ido haciendo Ya verás como esto Se va De hecho ya se está jugando Hablando en competitivo Luego en partidas Cada uno que juegue Lo que les ponga los cojones Pues como yo Que a mí me encanta Y ya puede venir ¿Sabes? Pepito Grillo Con su equipo de pro Que me da igual Esto es un free de Ivano, ¿no? Buena, buena Ahí están Están ahí, están ahí Sí, pues tomes tú Uy Si te engancho Ojito, ¿eh? Está el blue Estaría muy bien pillarlo Pero bueno ¿Qué hace este tío? Mira al Víctor Quiero pillar al Víctor Quiero pillar al Víctor Pues te pillo a ti Y te destruyo, niña Venga Toma por culo Matar, matar Destrucción Se los hacen a todos, ¿eh? Gente Se va el suertudo Se va el suertudo En la mierda Ah, no Le mató Buena, coño Uh, muy mal posicionamiento Yo me he posicionado bastante mal No sé No podía entrar bien Para meter el Es lo que a veces pasa con Syndra Que quieres meterle el combo A uno de los que están atrás Y si te metes Te cosen a palos Es lógico, ¿sabes? Pero bueno, está bien Yo a la tía se la he reventado Se le ha ido el escudo Y la he puesto hasta arriba Matarle, matarle, matarle Matarle un toque Buena Bien hecho, coño La buena Warmo No se ha ido Pasar, pasar de la leona, ¿eh? Tirar torre, gente Es lo importante Está en tensión esta partida, coño Ahora ya siguenos Que viene la que te cuento Esta ya aguanta bien Y mete Me queda un objeto solo A todo esto, no jodas A ver ¿Qué puedo pillar? ¿Qué puedo pillar? ¿Esto me interesa? Siempre interesa El reloj Está muy bien Yo creo que eso, ¿no, gente? También la máscara no está mal ¿Qué opciones tengo? Si es que no tengo ya muchas más opciones Mira, mira Lo que quita eso ya, gente A ver cuánto he quitado la bolita 500 y pico Está bien Esto es un 20% más Y esto mira lo que quita Cada esfera ¿Eh? Cada esfera son eso Ahí lo tienes Casi 300 Bueno 280 y poco Cada esfera Si consigues tirarle 5 Ponle que no es tan complicado Tiras una ¿Sabes? Coges la otra Y luego la tiras Te puedes poner una más Pero ya lía la demasiado Ojo Hay que tirar esto, gente Como sea ¡Le stun, eh! Ah, que tiene que venir el Tito Renek Pin Pin Se cagan Hostia, ya tiene el Ángel esa, eh Mucho ojito ahora Mira, que esto puede ser un GG o no Toma GG Yo le estoy cociendo a palos, eh Desde aquí Venga, go, go Hay que intentar dar a la torre Pero es que se ha riegado Ahí estamos, ahí estamos Destrucción ¡Hoy va! Buen flash Buen flash Necromachote Te lo has marcado, campeón ¡Stun! Toma, stun Bolita Pero a mí no me jodas Yo le he tirado bien Esto es lo de siempre Hay que echar la culpa a Riot Cuando uno la caga La culpa de Quiré es de Riot No tiene más ¡Ojito, eh! Vamos Bien hecho, GG Bueno, sí, no lo habéis visto, ¿no? Gente, a mí me gusta Me encanta este personaje Es la hostia Si controla la bolita Si te haces uno así ¡Pa, pa, 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 pa! Y lo vuelas No tiene más GG Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Ha habido ahí momentos tensos Al principio El buen Víctor Que el cabrón Ha puesto hasta arriba Pero luego, poquito a poco Pues... Remontada, gente Es lo que hay ¡Nos vemos!